Hoy hablemos del hermano de Kat Valentine, el personaje más peligroso de Nickelodeon, y te voy a explicar por qué. Aunque nunca salió en Victorious o Sammy Kat, siempre lo mencionó de la peor manera. Dice que come cosas que no son comida, tomar mucha leche aunque sea alérgico, morder pies, tener doctores especiales, estar esposado en un hospital, dispararle a un payaso y más, provocando que Kat se esconda para sobrevivir. ¿Pero quién es? Solo hay una persona en Nickelodeon que coincide perfectamente con alguien así, el loco Steve de Drake y Josh, una persona tan inestable y alterada como él. Mismo universo de series y mismo lugar. ¿Tú qué opinas?